Una de las cantantes mexicanas más reconocidas en las últimas décadas es la bella Paulina Rubio, quien fue el centro de atención hace unos días al elogiar a una concursante en La Voz España y hacer una referencia a Luis Roberto Alves Fague. De acuerdo con E-Consulta, la chica dorada quedó impresionada con la voz de Vicky Lafuente, quien interpretó la canción Epis of My Heart, sin embargo, su halago terminó por costarle burlas y críticas. Paulina Rubio mencionó que la participación de la joven en la ronda clasificatoria la describiría en tres palabras, hecho que llamó la atención, porque en realidad intentó decir fue que lo haría en tres sílabas, sin embargo, ambas oraciones no cuadran con su expresión. La verdad es que tu actuación te lo voy a decir en tres palabras impresionante, sí. Minutos después de aventarse la puntada, la cantante de Baila Casanova, intentó explicar que sus palabras fueron relacionadas con un chiste español, situación que le generó bullying en redes sociales. A pesar de las críticas que recibió Paulina Rubio, miles de usuarios españoles señalaron que en realidad sí es una broma basada en la exclamación del torero Jesulín de Ubrique cuando conoció al papa, Juan Pablo II, QEPD en 1998. De acuerdo con El País, la exclamación chusca fue tan popular en el país ibérico que se bautizó un programa de comedia titulado Impresionante. ¿Vio el video de Zague? En México, la palabra impresionante ganó popularidad a mediados de junio y días previos a la Copa del Mundo Rusia 2018 luego de que se diera a conocer el video íntimo de Luis Roberto Alves Zague, hecho por el que la expresión de Paulina Rubio fue considerada por muchos compatriotas como una referencia al máximo goleador de la América. Paulina Rubio se encuentra en España grabando La Voz España en el que participa como Xoch, hecho que no es nuevo, pues en México también lo hizo al lado de Jenny Rivera, QEPD, Miguel Bosé y Beto Cuevas. Con información de MVS Televisión, E-Consulta y El País Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.